Bienvenidos al presente contacto en directo. En este momento en el Panteón Nacional el presidente de Nicolás Maduro inicia la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2018. María Jiménez nos amplía la información. Iniciamos esta transmisión desde el Panteón Nacional Mausoleo del Libertador Simón Bolívar a propósito de los actos para conmemorar el Bicentenario del Correo del Orinoco, pero además la entrega oficial del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, la máxima autoridad del país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saluda a las autoridades que asisten a este importante evento desde el Panteón Nacional. Es parte del saludo en este momento de la máxima autoridad del país que reivindica y que exalta el trabajo de los comunicadores sociales de nuestro país. Tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos al acto de entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Juan Bautista Plaza, dirigida por el joven maestro Hans Loreto. La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Juan Bautista Plaza, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Juan Bautista Plaza, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Juan Bautista Plaza, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Juan Bautista. Hola a todos mayores estar nuestros ¡Gracias por ver el video! Luego de escuchar las notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, continuamos con las palabras de la licenciada Esther Quiaro, presidenta del jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Muy buenas noches, presidente de la República, Nicolás Maduro, a todo su tren ejecutivo, a todos los colegas hoy galardonados con el Premio Nacional de Periodismo, compañeros y compañeras de los jurados calificadores, que por cierto no tiene presidenta ni presidenta. Somos todos iguales, equitativamente en el jurado. Para el jurado del Premio Nacional de Periodismo es un honor poder presentar a la comunidad periodística y de comunicadores de nuestro país y a todos y todas los venezolanos el veredicto del año 2018. ¿Con qué criterios evaluar la calidad de un trabajo periodístico? Con los valores que aprendimos en años de formación profesional y ejercicio en las calles de un país que sigue esperando mucho de nosotros. Quisimos premiar a los y las periodistas y comunicadores que son ejemplos de esos valores, investigación, rigurosidad, buen uso de las fuentes, el lenguaje y los géneros periodísticos, pero que además tienen otro valor común, acompañan al pueblo en sus luchas, en sus clamores, en sus propuestas, en sus exigencias. Entonces, nuestro código de ética dice, el periodista se debe al pueblo venezolano. Esa exigencia hoy es más sentida que nunca. Y es también un reclamo que nos hace el pueblo, que no es un concepto vago e impreciso. Es el pueblo que nos encontramos a cada momento, en el metro, en las paradas, en las colas, en las plazas. Que nos pide que contemos sus sufrimientos, sus exigencias, sus propuestas, sus esperanzas. Que le demos voz para hacer realidad el más hermoso principio de nuestra Constitución. La democracia participativa y protagónica. Es un llamado, entonces, a quienes hoy nos consideramos herederos y herederas de la tradición libertaria del Correo del Orinoco a 200 años de su creación por el Padre de la Patria. Que sigamos acompañando al pueblo venezolano, que también continúa labrando su independencia definitiva. Que acompañemos al trabajador y a la trabajadora. Al comunero y a la comunera. Al campesino y a la campesina. A las mujeres luchadoras, lideresas de los CLAP, de los consejos comunales, de los comités de salud de nuestro país. Esa es la tarea. Esa es nuestra trinchera. Nuevamente, felicitaciones a los ganadores y ganadoras de este año. A todos los que confiaron en nuestro juicio para postular sus trabajos al Premio Nacional de Periodismo 2018. A la Presidenta y a todo el equipo de la Fundación Premio Nacional de Periodismo. Y a todos y todas quienes ejercen la profesión más bella del mundo. Muchas gracias. Ahora continuamos con las palabras del licenciado Earle Herrera. Galardonado con el Premio Único Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Muy buenas tardes. Si no me entiende, me avisa. Yo no entendí lo que dijo el telquiaron. Hay un problema de acústica aquí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al jurado del Premio Nacional de Periodismo. Por la distinción que nos ha hecho a los y las periodistas venezolanas. No voy a decir que no nos los merecemos porque no creo que sea así. Creo que sí nos los merecemos. Y... Buenas tardes, señor Presidente, compatriota primera combatiente, ministros, colegas periodistas, invitados e invitadas. Yo siempre soñé si uno tenía la posibilidad de otra vida, con trabajar, aunque sea como corrector de prueba de Juan Germán Rocio. Algunos dicen que por mi edad yo es que trabajé allí. En verdad, no, no, no tuve esa dicha histórica de trabajar en el Correo de Lorinoco que dirigió Juan Germán Rocio, que creó Simón Bolívar. Pero ahora escribo todos los días en el Correo de Lorinoco que refundó Hugo Chávez y que dirige Deciré Santos Amaral. Y las palabras que quiero pronunciar en este día tan extraordinario, de verdad, que estemos aquí congregados para conmemorar y celebrar los 200 años del Correo de Lorinoco, es un privilegio, es una bendición. Y yo escribí unas palabras, no son largas porque ustedes no me han hecho nada a mí, para hacerles un discurso largo y se la voy a leer. 200 años del Correo de Lorinoco. Dichosos nosotros, empleo la palabra dichosos en la acepción y con la connotación que la invocó y pronunció el libertador Simón Bolívar cuando convocó el Congreso de Angostura. Dichosos nosotros, repito, mujeres y hombres de este siglo, de todas las edades, que tenemos el privilegio histórico y bendito de poder celebrar los 200 años de un sueño que se hizo proyecto, de un proyecto que se hizo realidad y de una realidad que recibió el nombre de Correo de Lorinoco. Una realidad de papel y letras que se convirtió por virtud de sus fundadores y su creador en artillería del pensamiento. Pero aquella conversión de papel y letras en artillería no fue producto de un acto de taumaturgia o de magia, sino de inteligencia, coraje y heroísmo que se expandió desde los talleres de una vieja imprenta a los campos de batalla de Calabobo, Boyacá, Pichincha, Ayacucho y más allá. Un sueño que nació al lado de una flor a la que muchos años después un poeta bautizó musicalmente Viajera del Río. Y hablamos de una región real maravillosa por la que se perdieron los pasos de Alejo Carpentier y de Los Buscadores del Dorado y que luego se llamó Estado Bolívar. Un Estado que es el orinoco, el soberbio orinoco que desbordó la desbordada imaginación de Julio Verne, pero que además es el hierro, el diamante, el oro. Es la mujer guayanesa a la que la naturaleza le puso tanta belleza y todavía el poeta y los poetas quieren saber por qué. Digo esto porque mi madre es guayanesa. Es el Congreso de Angostura que vio nacer la Gran Colombia y es un año antes y doscientos años después el Correo del Orinoco. La dicha del prócer convocante del Congreso de Angostura la del ciudadano que convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta es la misma que nos embarga hoy cuando conmemoramos y celebramos un acontecimiento prodigioso los dos siglos de la creación del Correo del Orinoco por el Padre de la Patria, Simón Bolívar. Dichosos nosotros y nosotras, privilegiados por esta bendición, las mujeres y los hombres que hoy nos congregamos en el altar de la Patria, en el Panteón Nacional, para honrar a aquellos hombres y mujeres que desde las modestas páginas de un semanario nos enseñaron a soñar y a creer en nosotras, en nosotros, frente al imperio más poderoso de la Tierra ayer y frente a las amenazas y agresiones de la potencia más grande de la Tierra hoy. Parece que fue ayer, dice un bolero, porque hoy, cuando el Correo del Orinoco llega a doscientos años, los filibusteros siguen allá afuera con sus naves de abordaje. La semana pasada, un descendiente de Fernando VII se reunía con Donald Trump y le pedía ayuda para restaurar la democracia en Venezuela. Así son los hechos históricos, como decía el viejo Marx, que se repiten unas veces como farsa y otras como tragedia, pero los imperios siempre son y traen tragedias a los pueblos. La farsa la ponen sus procónsules y atláteres que se bautizan ellos mismos perritos echados en una alfombra. Son esos con nacionales que piden, casi hasta el desprecio de sus adulados, la invasión de su propio país. A veces sentimos que el tiempo no ha pasado y los vemos arrodillados ante la mirada pétrea de Isabel la Católica. 20 años no son nada para un hombre, mucho menos si está despechado y canta tango. Y 200 tampoco lo son si lo vemos en el tiempo histórico. Hoy, cuando el pueblo de Venezuela celebra el bicentenario del periódico donde se fraguaron y florecieron las ideas de nuestra libertad, allí al lado en la hermana república que nació también en Angostura. La vieja Europa envía a sus diputados para estudiar en el caso Venezuela. Por la cuestión Venezuela, como escribió un libretista que llamó a nuestro país, que es el suyo, si todavía no ha renunciado a su nacionalidad, una llaga en el costado colombiano. Pero en ese costado hay siete bases militares que para él no son llagas. Hoy, ahorita mismo, señor presidente Maduro, deliberan sobre nuestro destino los enviados de su majestad, el rey. Y si ellos, después de 200 años, andan en lo mismo, nosotros y nosotras debemos responderle de la misma manera que nos enseñó el libertador Simón Bolívar hace dos siglos desde las páginas heroicas del Correo del Orinoco. Pero los reyes de hoy no andan solos. Bien porque aprendieron la lección de ayer, ya porque son monarcas venidos a menos, si los eurodiputados para agredir a Venezuela se fueron a la hermana República de Colombia, la nueva Granada que libertara Simón Bolívar, el antiguo virreinato de Santa Fe que añora una corona decadente y nostálgica, al país vecino cuyas venas amazónicas se encuentran en el sur con las de nuestra mazoría que son las mismas venas abiertas que escribiera Eduardo Galeano, allí al extenso Brasil se fue el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, no para hablar de la pobreza extrema del noreste brasileño, sino del caso Venezuela. ¿Qué le haría Simón Bolívar a esta gente para que 200 años después el reino de ayer y el imperio de hoy sigan arremetiendo esta vez cualigado contra los sueños del libertador? Y para decirlo de una vez, ¿qué le hizo el más lúcido discípulo de Simón Bolívar? Un soldado campesino y llanero que se llamó Hugo Chávez. Nada, siguió el sueño gran colombino de la patria grande y lo empezó a convertir en realidad en la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, en Petrocaribe, en Telesur, en la Radio del Sur y como si no le hubiera bastado en la refundación de lo que fue el espanto hecho papel, letra y artillería para los invasores del siglo XIX, la refundación en pleno siglo XXI del Correo de Lorinoto. La derecha es una culebra que se muerde la cola. Si ayer el semanario creado por el Padre Libertador insurgió en el campo del periodismo independentista para contrarrestar la propaganda y la desinformación realista de la Gaceta de Caracas, hoy se necesitan mil correos de Lorinoco en la prensa, radio, televisión y comunicación digital para enfrentar la más colosal guerra mediática que se haya desatado contra país alguno en la historia de las comunicaciones de masas. Toda la industria cultural que caracterizara a Teodoro Adorno a mediados del siglo XX y que Ludovico Silva prefiriera denominar la industria ideológica volcó sus armas contra la República Bolivariana de Venezuela. Esa industria incluye toda la estructura del entretenimiento global, Hollywood, la NBA y todos los deportes, el espectáculo planetario, cuánto premio existe en la tierra para el show business, los premios Nobel de venidos en farándula, la publicidad y cuánto mecanismo caiga en manos de aquellos a quienes Herbert Schiller llamara en su ya clásico libro los manipuladores de cerebro. Hay una estadística lúgubre de periodistas asesinados en América Latina y el mundo que no incluye a Venezuela. En Venezuela no se asesinan periodistas. Pero los gobiernos de los países donde el ejercicio de esta noble y hermosa profesión del periodismo entraña el riesgo de muerte segura le hace México, Colombia, Honduras se solazan dictándole cátedra de libertad de prensa a la patria del creador del correo de Lorinoco. Hoy, cuando el combativo semanario de la libertad americana arriba a los 200 años, la profesora de la historia de comunicación social y el director de la escuela de comunicación, profesora Azalea Venega resalta el sueño de un visionario. Comilla, cito, Simón Bolívar, guerrero, luchador y comunicador por excelencia, sí sabía sobre el poder de la palabra y también sobre la fuerza de la prensa. No en balde conoció el proceso de la guerra independentista de los Estados Unidos y lo que se refiere a la revolución francesa en sus inicios. En ambos hechos históricos la prensa jugó un papel determinante no sólo en la confrontación política sino en el debate de las ideas. Y aquí aparece la figura de un joven comandante Hugo Chávez Fría para quien la revolución bolivariana pasaba antes que todo por la batalla de las ideas. Así lo plasmó en su propuesta para una constitución bolivariana presentada a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 a cuya soberanía se subordinó. No fue capricho ni casualidad que la sesión de cierre de esa soberanísima Asamblea se realizara en Ciudad Bolívar en la vieja Angostura frente al río Padre donde nació la Gran Colombia y también hace 200 años donde nació el Correo de Lorinoco. Y así mismo porque los frágiles y los soberbios se encuentran y se abrazan donde un poeta sueña con volver a ver su flor la flor viajera que perfuma el río. Disculpen este extravío lírico pero es algo inevitable cuando se habla del soñador que escribió mi delirio sobre el chimborazo y del comandante que comió galletas de la boca de un niño. En personajes así hay un maestro incorregible y un comunicador impenitente que siempre aflora. El libertador Simón Bolívar no solo escribía en el Correo de Lorinoco sino que criticaba y daba instrucción de cómo debían redactarse los artículos y noticias. Su hijo y discípulo excepcional comunicador nato y superdotado hacía lo mismo en su alo presidente. Desde donde insistía en la necesidad de prepararse y utilizar todos los medios con sapiencia para enfrentar la colosal guerra mediática que le tocó enfrentar en vida y más allá de su existencia física. En mi libro Cien veces Chávez en Cien minicrónicas lo reseño en 500 caracteres. Bajo el título Hizo y es noticia escribir las noticias más impactantes de finales del siglo XX y de este 21 tuvieron estos titulares que por su brevedad y contenido cualquier jefe de redacción envidiaría. Por ahora 4 de febrero de 1992 no he renunciado 13 de abril del 2002 vamos a la batalla de Santa Inés 2004 aquí huele a azufre 2006 células malignas 2011 elijan a Nicolás 8 de diciembre del 2012 y esa noticia la hicimos realidad. Elijan a Nicolás su autor democratizó la comunicación sembró el país de infocentros y medios comunitarios creó Telesur colocó los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda y siguen la mira de la canalla mediática. Y como línea arriba tal vez sublimado por el soberbio orinoco hablé de la viajera del río y de la flor del poeta que perfuma sus aguas permítanme invocar aquella frase de Mao Zedong en la que pide que florezcan mil flores hoy pedimos a 200 años de su luz que florezcan mil correos del orinoco en todos los rincones de la patria en las paredes y en las redes como dice el presidente Nicolás Maduro en el ciberespacio y en el grafite callejero en los grandes medios y en los medios comunitarios y alternativos es la mejor forma de celebrar los dos siglos del semanario de nuestra independencia y de honrar la memoria de su creador el padre libertador Simón Bolívar muchas gracias precisamente recibiendo parte de esta premiación por parte de las autoridades gubernamentales y de manos del mandatario nacional quien se acerca y le saluda en este momento exaltando la labor periodística durante muchos años con el bautizo del libro Correo de Lorinoco 1818-1822 relecturas de un periódico revolucionario material compilado por Alexander Torres Iriarte bautizo por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el ciudadano Jorge Rodríguez Gómez vicepresidente sectorial de comunicación y cultura y ministro del poder popular para la comunicación y la información 27 de junio de 1818 nace en Angostura el Correo de Lorinoco fundado por el libertador de América Simón Bolívar 27 de junio de 2018 200 años de unidad lucha batallas y victorias y empoderando al pueblo de su memoria e historia revolucionaria entrega de premios premio único nacional de periodismo Simón Bolívar 2018 al licenciado profesor Earle Herrera en reconocimiento a su amplia y larga trayectoria profesional en los medios impresos y audiovisuales en las imágenes ya lo que es oficialmente la entrega del premio al gran comunicador Earle Herrera recordemos conductor del programa Kiosco Verás en venezolana de televisión durante los últimos años se le reconoce la labor periodística con la estatuilla propia del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2018 una amplia carrera periodística que ha destacado Earle Herrera en Venezuela y que el día de hoy se le reconoce de las manos de la máxima autoridad del país el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros único bicentenario deciré Santos Amaral periodista por la refundación del medio impreso Correo de Lorinoco la fundación premio nacional de periodismo acordó para esta edición número 76 la entrega de un premio único Simón Bolívar pero además un premio extraordinario bicentenario igualmente 17 premios nacionales y 11 menciones especiales además de tres reconocimientos especiales en esta edición número 76 del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2018 en esta oportunidad corresponde a la comunicadora de Ciresantos Amaral quien ya recibe por parte de la máxima autoridad de nuestro país la estatuilla precisamos igualmente que es tradición cada año la entrega de este importante reconocimiento que exalta la labor de los comunicadores sociales en nuestro país y se trata de esta histórica y gloriosa del periodismo patriótico y revolucionario en Venezuela que además reconoce lo que ha sido la labor del Correo de Lorinoco en su bicentenario que además es importante destacar y precisar que ha tenido un gran impacto en materia comunicacional en nuestro país la edición y la entrega del premio único extraordinario del diario Correo del Orinoco encargado de difundir recordemos hace más de 200 años las noticias de los patriotas en este contexto se decidió otorgar un premio único al refundado diario que con el mismo nombre ha mantenido como artillería del pensamiento de la revolución bolivariana tribuna del periodismo veraz y cohete libertario para la unidad latinoamericana en las imágenes el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros acompaña entonces a decir Santos Amaral en este importante reconocimiento de labor periodística el abrazo y la ratificación del carácter premio nacional de periodismo por trayectoria periodística María Lucía Díaz de Nazoa columnista y docente por su trayectoria en docencia y articulista a través de las redes sociales la máxima autoridad de nuestro país destacaba en el día nacional del periodista felicito a todas y todos los profesionales de la comunicación que ejercen su oficio con ética y responsabilidad para brindarle al pueblo información oportuna y veraz defendamos con la verdad a Venezuela la patria que vence las dificultades han sido las palabras y el mensaje que ha publicado a través de las redes sociales el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este día que se le otorga el premio nacional de periodismo a los comunicadores sociales de nuestro país en este evento también participa el ministro del poder popular para comunicación e información Jorge Rodríguez que acompaña a la máxima autoridad de nuestro país en la entrega del premio nacional de periodismo 2018 Cristina González periodista y profesora por su trayectoria en la docencia y el periodismo en los medios impresos y audiovisuales es el reconocimiento de la fundación premio nacional de periodismo a los comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública es parte del reconocimiento en esta entrega de premio nacional de periodismo 2018 es el reconocimiento de la sociedad además y de los demás periodistas a un trabajo de excelencia digno de ser emulado y el premio que se entrega a los galardonados consta de una estatuilla del artista Santiago Aguirre además un diploma cuya conmemoración coincide con el bicentenario del correo del orinoco es parte de la tradición de este importante premio nacional de periodismo en nuestro país que destacábamos precisábamos que para esta edición número 76 han sido evaluados por la fundación premio nacional de periodismo un premio único Simón Bolívar un premio extraordinario bicentenario 17 premios nacionales y 11 menciones especiales además de 3 reconocimientos especiales que destacan la labor de los comunicadores sociales en nuestro país allí las imágenes parte del diálogo de la conversación del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y quienes hoy son galardonados en este importante evento también conversa con los galardonados el ministro del poder popular para comunicación e información Jorge Rodríguez Gómez han destacado en este encuentro la importancia del código de ética del periodismo o del comunicador social en nuestro país pero también en las palabras iniciales del periodista Earle Herrera precisaba las libertades plenas que existen en nuestro país en el ejercicio del periodismo Yanet Girón y Clara Vega periodistas por su serie documental contra el silencio y el olvido transmitido por venezolana de televisión el canal de todos los venezolanos es parte del desplazamiento y ya reciben de las manos de la máxima autoridad del país el premio nacional de periodismo las colegas Yanet Girón y Clara Vega periodistas de venezolana de televisión con el seriado audiovisual contra el silencio y el olvido entrevistas testimoniales de víctimas del punto fijismo y las guarimbas bajo este estudio y análisis comunicacional luego de la evaluación del jurado de quienes integran la fundación del premio nacional de periodismo han sido calificadas y han sido exaltadas el día de hoy con la entrega de esta estatuilla que precisamente reconoce la labor periodística en el premio de derechos humanos son Alice Borregales periodista Manuel Estrella diseñador por el trabajo soñar la paz sobre la república de Colombia transmitido por el canal de televisión Telesur es importante destacar que son 76 años de historia del premio nacional de periodismo en nuestro país desde 1941 nace la asociación venezolana de periodistas y se acuerda declarar este día como el día del comunicador social también para exaltar el correo del orinoco recientemente precisábamos que como parte de esta historia en el 2013 se crea el premio único Simón Bolívar del premio de derechos humanos Antonio Bello corresponsal de venezolana de televisión por la cobertura de los desafíos y retos electorales ocurridos en el sector Palo Gordo municipio Cárdenas del estado Táchira en esta oportunidad corresponde al colega periodista y corresponsal de venezolana de televisión Antonio Bello por la cobertura sobre los desafíos y retos de los pobladores de Palo Gordo en el estado Táchira con motivo de la elección de la asamblea nacional constituyente durante el año 2017 historias que trascendieron que se hicieron virales en las redes sociales al contar los testimonios mostrar al país las circunstancias por las que tuvieron que pasar los pobladores quienes habitan precisamente en Palo Gordo en el estado Táchira para ejercer el derecho al sufragio para participar en lo que ha sido este evento histórico en el año 2017 la elección de los constituyentes de la asamblea nacional constituyente periodista por la defensa de los derechos humanos en su columna historia viva publicada en el medio impreso ciudad Caracas es parte de la entrega del reconocimiento entonces de la máxima autoridad del país en esta edición número 76 de la entrega del premio nacional de periodismo 2018 la conversación con los comunicadores sociales de nuestro país en este importante evento que destacábamos se desarrolla desde el panteón nacional y mausoleo del libertador Simón Bolívar porque el evento en este histórico lugar recordemos que el correo del Orinoco precisamente formó parte de esa artillería del pensamiento que impulsó el libertador Simón Bolívar en esta gesta de la independencia y para contrarrestar parte de las informaciones de la colonia en este contexto se desarrolla este evento en el panteón nacional y mausoleo del libertador Simón Bolívar el compromiso y el juramento de cumplir un código de ética del periodismo venezolano premio nacional de periodismo impreso Clodobaldo Hernández periodista autor de los artículos el antes y el ahora de Luisa Ortega y el antes y el ahora de Gabriela Ramírez publicado por el medio impreso Ciudad Caracas Clodobaldo Hernández entonces recibe de las manos de la máxima autoridad del país la estatuilla en este premio nacional de periodismo 2018 periodismo impreso que se le reconoce a Clodobaldo Hernández por los trabajos titulados el antes y ahora de Luisa Ortega Díaz y el antes y ahora de Gabriela Ramírez publicado en el diario Ciudad Caracas es la conversación en este momento que además recordemos estos análisis tienen que trascendencia en el ámbito político de nuestro país publicados en el diario Ciudad Caracas allí la imagen de la máxima autoridad del país y el galardonado mención especial del premio nacional de periodismo impreso Ángel Méndez periodista autor de las crónicas sobre la salsa como género de música tropical en el suplemento la artillería del medio impreso Correo del Orinoco también destacaba el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro conmemoramos el bicentenario del periódico más importante de la independencia de Venezuela el que rompió con los esquemas de su época el Correo del Orinoco fue una creación heroica de nuestro libertador Simón Bolívar para difundir y defender la verdad de la causa patriota en televisión Boris Castellano periodista autor del documental sobre guarimbas del año 2017 transmitido por Venezolana de Televisión el canal de todos los venezolanos se desplaza en este momento el galardonado colega periodista Boris Castellano de Venezolana de Televisión recordemos que durante el año 2017 Castellanos difundió una serie de micros sobre las guarimbas sobre las acciones violentas que se generaron en nuestro país y que también tuvo trascendencia a través de las redes sociales y de el canal del Estado venezolana de Televisión al difundir parte de las imágenes y mostrar la verdad de lo que sucedía en las calles del sector este de la ciudad de Caracas María Alcira Matute periodista por su perseverante didáctica producción del programa La Librería Mediática transmitido por Venezolana de Televisión el canal de todas y todos los venezolanos María Alcira Matute moderadora y productora del programa La Librería Mediática también es transmitido por el canal del Estado venezolana de Televisión abarca un espectro de programas televisivos y radiales para incentivar la lectura el concepto central de esta iniciativa parte del principio de que los libros la radio y la televisión no son asuntos aislados sino que por el contrario tienen mucho que ver entre sí así lo ha expresado en distintas oportunidades María Alcira Matute de esta forma por medio de un lenguaje sencillo se propicia el interés por la lectura en jóvenes y adultos la librería mediática presenta un panorama actualizado de la vida editorial venezolana e incluye entrevistas con personalidades ligadas al mundo del libro bien sea como editores autores ilustradores lectores libreros o distribuidores así como información literaria relacionada con la cartelera cultural así también lo ha precisado y enfatizado María Alcira Matute quien ha sido reconocida por este sentimiento y apego hacia la lectura pero además por incentivar a los televidentes a quienes diariamente o constantemente le hacen seguimiento a su trabajo periodístico pero sobre todo los fines de semana cuando es difundido su programa televisivo la librería mediática a través del canal del estado venezolana de televisión también allí la conversación el diálogo con el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros en esta importante entrega del premio nacional de periodismo 2018 quien también le acompaña al ministro del poder popular para comunicación e información Jorge Rodríguez Gómez la conversación desde el panteón nacional y mausoleo del libertador Simón Bolívar que reconoce este trabajo periodístico de los comunicadores sociales venezolanos pero sobre todo la trayectoria que han tenido en el ejercicio del periodismo y así le es reconocido a María Alcira Matute conductora de este importante programa de televisión la librería mediática a través del canal del estado venezolana de televisión la lectura ha sido parte de ese mensaje que constantemente lleva Matute a los televidentes a los espectadores mención especial del premio nacional de periodismo en televisión Marielis Fuentes Emily Caro y Darwin Nieto comunicadoras y comunicadores moderadores del programa Congénero transmitido por el canal de televisión Telesur también recibe el premio nacional de periodismo 2018 una ventana en el ámbito internacional para mostrar la verdad de Venezuela a distintos países donde se puede sintonizar esta importante televisora que recordemos ha sido creada en revolución y que fue impulsada por el líder eterno Hugo Chávez Frías más de 176 trabajos audiovisuales escritos y fotográficos participaron por la máxima premiación del premio nacional de periodismo en nuestro país y Telesur es galardonado con cuatro premios por su labor durante las protestas violentas en Venezuela además un trabajo web sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia y el programa congénero que hoy es galardonado y se le reconoce la labor periodística y reciben de las manos de la máxima autoridad de nuestro país este importante premio esta estatuilla la fundación premio nacional de periodismo anunció que otorgaría este reconocimiento a Telesur al equipo de noticias de Telesur pero en general a quienes han impulsado el programa congénero de periodismo en radio Ana María Hernández periodista productora y conductora del programa En Pauta transmitido por el circuito radial Radio Nacional de Venezuela La comunicadora social Ana María Hernández conduce un programa radial en Radio Nacional de Venezuela pero además se le reconoce la labor docente que impulsa y ejerce a través de la Universidad Bolivariana de Venezuela una carrera impecable la que ha impulsado Ana María Hernández y que así lo reconoce y destaca la Fundación Nacional Premio Nacional de Periodismo y que hoy de las manos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros recibe la estatuilla para exaltar la trayectoria de Ana María Hernández comunicadora social venezolana que forma parte del grupo de galardonados Mención especial del Premio Nacional de Periodismo en Radio Zuleini García periodista productora y conductora del programa El Sistema Acordes en Revolución transmitido por el circuito radial Radio Nacional de Venezuela El jurado calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018 ha estado conformado por los comunicadores y comunicadoras sociales Erika Ortega Zanoja Esther Quiaro Víctor Hugo Majano Félix Gerardi y Armando Carías quienes han emitido su veredictos con los ganadores de esta edición número 76 del máximo galardón del periodismo venezolano Es importante destacar que la categoría del premio único Simón Bolívar fue producto del seguimiento directo por parte del jurado calificador Entonces allí les mostramos las imágenes de la entrega del Premio Nacional de Periodismo a quienes hoy son galardonados y se les reconoce la labor como comunicadores sociales en nuestro país Mención especial Premio Nacional de Periodismo en Radio Comunicadores Hernando Flores Juniraida Machado José Rodríguez y Jaime Acosta por los reportajes Violencia de la derecha fascista en el año 2017 transmitidos por el circuito radial Radio Nacional de Venezuela El grupo de galardonados también forman parte de Radio Nacional de Venezuela y han hecho un análisis un estudio y una investigación de lo que ha sido esta etapa en nuestro país lo que ha sido denominado como las guarimbas la etapa de violencia han realizado un estudio y un análisis de este periodo de 2017 y por el jurado de la fundación del premio nacional de periodismo en función del análisis y la calificación reciben este importante premio comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano del derecho ciudadano a estar informado por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública de esta manera se le reconoce la labor periodística a los colegas comunicadores de Radio Nacional de Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional Premio Nacional de Periodismo Digital al portal web La Iguana Televisión por su compromiso y eficacia en la producción y actualización de su portal recibe el premio Miguel Ángel Pérez Pirella doctor en filosofía política escritor y conductor del espacio cayendo y corriendo transmitido por Venezolana de Televisión el canal de todos los venezolanos es parte de las imágenes en esta oportunidad Miguel Ángel Pérez Pirella quien además ejerce un importante rol en el ámbito comunicacional no solo conduce el programa de televisión en el canal del Estado sino además lleva este importante portal de noticias en la web La Iguana es la entrega entonces de la estatuilla al equipo de Miguel Ángel Pérez Pirella en este importante premio nacional de periodismo digital portal web La Iguana TV se le reconoce la labor y la difusión de la información las noticias opinión y los distintos géneros periodísticos comunitarios al equipo de comunicadores de la fundación comunitaria Tatui TV por la producción y conducción de la serie Chávez Radical transmitida por Venezolana de Televisión y Petróleos de Venezuela Televisión reciben el premio Mayra Soto y Juan Lencio El objetivo de esta importante actividad conmemorar el bicentenario del Correo del Orinoco y entregar el premio nacional de periodismo Simón Bolívar como reconocimiento a todos aquellos periodistas que dan a conocer en el plano nacional e internacional distintos temas en el ámbito del periodismo de investigación orientados vamos a difundir información veraz y cercana a la realidad del país premio nacional de periodismo comunitario a la fundación comunitaria Tatui TV en esta oportunidad entrega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros conversa con este importante equipo Tatui TV por este trabajo de investigación que ha realizado a través de Tatui TV el equipo de comunicadores sociales en esta edición del premio nacional de periodismo allí las imágenes de la máxima autoridad del país con los galardonados quienes han recibido la estatuilla en este premio nacional de periodismo 2018 premio nacional de periodismo en imagen gráfica equipo del colectivo comando creativo por el trabajo digital el cielo por asalto con motivo del centenario de la revolución rusa Aime Zambrano Valentina Aguirre Oscar Vázquez y Omar García reciben Cael Abello y César Mosquera en este año fueron evaluados 176 trabajos de los cuales 133 corresponden a concursantes o a los galardonados del distrito capital Miranda y Vargas y 43 del resto del país allí las imágenes premio nacional de periodismo en imagen gráfica premio nacional de periodismo en imagen gráfica para el equipo de comunicadores de la revista cultural por el trabajo de tinta libre del medio impreso versión final del estado Zulia Mónica Castro Héctor Brito Mari Crufinol y Andrea Philippe recibe Lilibet Urdaneta la fundación premio nacional de periodismo acordó un premio único Simón Bolívar un premio extraordinario bicentenario 17 premios nacionales y 11 menciones especiales maría centeño diseñadora ilustrador y caricaturista de huayca la respondona publicado en el medio impreso ciudad caracas recibe Lilian Placer en el día nacional del periodista dijo el presidente Nicolás Maduro a través de las redes sociales felicito a todas y todos los profesionales de la comunicación que ejercen su oficio con ética y responsabilidad para brindarle al pueblo información oportuna y veraz defendamos con la verdad a Venezuela allí parte de la imagen gráfica entonces del trabajo de la galardonada en imagen gráfica para José Gregorio Hernández diseñador gráfico por el diseño y la elaboración de las portadas del semanario 4F se trata del reconocimiento de la fundación de la fundación nacional de periodismo a los comunicadores que sobresalen por su desempeño y ejercicio cotidiano en el ejercicio de comunicadores sociales por la calidad de su trabajo y por la oportunidad periodística ejercida en beneficio de la opinión pública es la conversación en este momento de la máxima autoridad del país con el galardonado recibe la estatuilla igualmente en este día que reivindica y exalta la labor de los comunicadores sociales en nuestro país la conversación el diálogo entre el galardonado y las autoridades gubernamentales seguramente en función del trabajo que difunde a nivel informativo el galardonado como parte de este trabajo periodístico premio nacional de periodismo popular educador y comunicador José Armando Durán productor y conductor de la serie radial El Derecho a la Lectura divulgado por el blog de la unidad educativa de talento deportivo del estado Táchira Precisábamos que para este año de los 176 trabajos 43 corresponden a las regiones del país de ellos también igualmente 133 de los galardonados corresponden a la Gran Caracas Distrito Capital Miranda y Vargas y en esta oportunidad les es otorgado al colega periodista proveniente su trabajo difundido en el estado Táchira también es homenajeado el día de hoy en esta entrega del premio nacional de periodismo 2018 la conversación en este momento de la máxima autoridad del país con el galardonado recibe el premio nacional de periodismo que precisábamos exalta la labor de los comunicadores sociales en un país en el que han dicho se ejerce la profesión con plenas libertades en comparación con otras naciones de América Latina y el mundo donde las cifras y las estadísticas de periodistas asesinados se incrementan mientras que en Venezuela la realidad es otra así lo han dicho los galardonados nacional de periodismo alternativo Lilian Blaser comunicadora y documentalista por su trabajo audiovisual agora violenta es parte entonces de la entrega del premio nacional de periodismo en este día desde el panteón nacional y mausoleo al libertador Simón Bolívar el reconocimiento a la trayectoria pero además a la investigación al trabajo cuidadoso de consultar fuentes periodísticas pero además de dar a conocer la verdad la entrega allí de la estatuilla en este momento y la fotografía que exalta la labor periodística en este importante día desde el panteón nacional y mausoleo al libertador Simón Bolívar el panteón nacional de periodismo en investigación Pedro Guzmán Gómez periodista e internacionalista por su tesis titulada medios de comunicación internacional casos CNN en español y su injerencia en la seguridad de la nación el galardonado se trata de Pedro Guzmán egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela ha realizado un importante estudio y análisis en el ámbito de la comunicación internacional las matrices de opinión que son difundidas a nivel internacional sobre nuestro país es parte del estudio realizado por el colega periodista Pedro Guzmán en fotoperiodismo Pedro Matei reportero gráfico por su trabajo sobre las guarimbas en el año 2017 publicado en la agencia venezolana de noticias es importante destacar que el día de hoy también se entrega un reconocimiento especial a los periodistas productores investigadores editores camarógrafos de la unidad de contenidos del ministerio del poder popular de comunicación e información y se le reconoce el trabajo gráfico a los comunicadores mención especial del premio nacional en fotoperiodismo Michel Mata Enrique Hernández y Jesús Castillo reporteros gráficos por su material fotográfico de las esquinas de Caracas publicado en la revista Epale del medio impreso Ciudad Caracas Los galardones entregados en este día importante para los comunicadores venezolanos consta de una estatuilla del artista Santiago Aguirre un escultor venezolano formado en la escuela de artes plásticas Cristóbal Rojas pero además el taller de escultura Angelina Curiel del Conat se ha dedicado Premio Nacional de Periodismo en Opinión José Roberto Duque autor del artículo Masacres y Enfrentamientos publicado en el portal web Misión Verdad Destacábamos que la entrega de la estatuilla corresponde al escultor venezolano Santiago Aguirre que se ha dedicado por más de dos décadas a la investigación y al oficio de la escultura en todas sus técnicas y ha realizado más de 150 exposiciones individuales y colectivas y ha sido el creador y diseñador de esta importante estatuilla del Premio Nacional de Periodismo 2018 que además ha sido entregado durante años anteriores a los colegas comunicadores sociales y que es parte del reconocimiento que ya precisábamos hacen las autoridades a los periodistas comunicadores sociales venezolanos allí la conversación del mandatario nacional con el galardonado en esta entrega del Premio Nacional de Periodismo que destacábamos se desarrolla desde el Panteón Nacional y Mausoleo al Libertador Simón Bolívar que además recordemos exalta el Bicentenario del Correo del Orinoco considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela y que rompió con los esquemas de su época bajo las ideas del Libertador Simón Bolívar y desde el Mausoleo al Padre de la Patria los comunicadores asumen el compromiso del Código de Ética de Periodismo pero de difundir de dar a conocer la verdad de Venezuela frente a las constantes matrices de opinión que son difundidas en el ámbito nacional e internacional las imágenes el apretón de manos el diálogo ameno y franco entre el presidente de la República Nicolás Maduro Moros y quienes hoy son galardonados con este importante premio nacional de periodismo 2018 reconocimientos especiales equipo de corresponsalía de Venezuela en el canal de televisión Telesur por la cobertura realizada durante los sucesos violentos del año 2017 periodista Madeleine García productoras Yarlene Rosales y Yelda Galíndez camarógrafo Jesús Romero Freddy Quintero Michael Velázquez destacábamos que Telesur también está presente en este importante evento y quienes hoy reciben esta mención especial ejercieron un importante trabajo durante esta época de violencia en nuestro país entregados a corresponsales y equipo de trabajo quienes fueron atacados con explosivos y además fueron víctimas igualmente de este de estas acciones de violencia arriesgando la vida incluso por dar a conocer la verdad de Venezuela de lo que estaba sucediendo en las calles durante el año 2017 y las denominadas guarimbas es parte entonces del reconocimiento que hace la máxima autoridad del país al equipo de Telesur quienes hoy de los más de 176 trabajos audiovisuales escritos y fotográficos que participaron para esta máxima premiación Telesur estará recibiendo cuatro premios de periodismo por su labor durante las protestas violentas o las acciones violentas en Venezuela y además un importante trabajo web reconocimientos especiales para la periodista venezolana Yoleida Villegas y Fabiola López periodista cubana por el documental Hugo Chávez Un mundo de sueños transmitido por el canal de televisión Telesur Los galardonados reciben opaciones por parte del público familiares y asistentes quienes participan a esta importante premiación quienes además reconocen parte de la labor periodística el día de hoy en esta importante actividad de reconocimiento bajo las premisas de la ética la investigación la pluralidad y la responsabilidad en dar a conocer los géneros periodísticos investigación opinión periodismo gráfico la noticia entre otros importantes géneros periodísticos que se ejercen y se difunden en medios públicos y privados en nuestro país con plenas libertades y amplias garantías allí las imágenes entonces de la conversación de los galardonados una fotografía en este preciso instante la toma el ministro del poder popular para comunicación e información Jorge Rodríguez a las galardonadas de manos de la máxima autoridad del país a continuación palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 200 años de historia en 1818 2018 y la fundación del correo del Orinoco unidad lucha batalla y victoria informando de manera revolucionaria al pueblo venezolano destacábamos más temprano que la máxima autoridad del país publicaba en las redes sociales este reconocimiento a los comunicadores sociales de nuestro país decía difundía este importante mensaje felicito a todas y todos los profesionales de la comunicación que ejercen su oficio con ética y responsabilidad para brindarle al pueblo información oportuna y veraz defendamos con la verdad a Venezuela la patria que vence las dificultades buenas tardes queridos y queridas comunicadores sociales comunicadoras periodistas de todo el país en este emocionante evento de conmemoración del bicentenario de la publicación del periódico independentista bolivariano el correo lorinoco y de la entrega del premio nacional de periodismo 2018 quiero transmitirle a todo el gremio periodístico y a todos los comunicadores sociales del país un gran abrazo de reconocimiento de amor por su trabajo diario a todos a todas sin distingo de ningún tipo a quienes salen todos los días a decir la verdad a encontrarse con la realidad de nuestra amada Venezuela a encontrarse con los dolores y la esperanza y siempre a sonreír en esta lucha compleja dura que llevamos adelante querida compañera Jelsi Rodríguez Gómez vicepresidente ejecutiva querido compañero Jorge Rodríguez ministro de comunicación y vicepresidente de comunicación y cultura ministros ministras del gabinete compañeros constituyentes presentes galardonados premiados y premiadas del premio nacional de periodismo les transmito mis felicitaciones públicas a todos a todas hay que ver la tremenda fuerza que tienen ustedes para ir al encuentro de la verdad todos los días como lo dijo nuestro querido premio nacional de periodismo y orador de orden de este bicentenario del correo Orinoco el profesor y constituyente E.R. Lerrera ir a la búsqueda de la verdad ir a la búsqueda de la verdad como dijera nuestro correo Orinoco en su primera editorial somos un país libre de hombres libres de mujeres libres y no estamos dispuestos a engañar a nadie esa es la ética del periodismo bolivariano la ética verdadera de un periodismo sin lugar a duda asumámoslo Venezuela tiene una sociedad de amplias libertades se ha demostrado que el proyecto bolivariano y revolucionario en todas sus etapas no solo ha fundado repúblicas en todo su concepto de darle al pueblo al soberano todo el poder 200 años haciendo república sino que ha fundado con las características históricas de cada momento ha fundado sociedades libres libre sociedad republicana de 1818 y libre sociedad republicana del 2018 de Arles deciré compañeras compañeros profesor Walter Martínez por aquí presente también compañero Mario Silva camarada todos presentes símbolos de una sociedad libre le tocó el libertador Simón Bolívar llevar adelante este hermoso proyecto del Correo de Lorinoco hace 200 años hoy hemos editado las obras completas del Correo de Lorinoco Correo de Lorinoco aquí está que durante cuatro años estuvo llevando la verdad de Venezuela en medio de una guerra asimétrica desigual entre la verdad del ejército libertador la verdad republicana de un pueblo que buscaba su libertad su igualdad su independencia y las mentiras monárquicas de una Europa acomplejada acomplejada colonialista racista y de una élite ya proimperialista que en los Estados Unidos nos veía con desazón con envidia la élite imperialista de Estados Unidos siempre vio con envidia las glorias libertarias de Bolívar y la inmensa causa de la emancipación suramericana de ese gigante Simón Bolívar y de su ejército siempre subestimó la capacidad política de estadista y la capacidad guerrera de nuestro ejército libertador conducido por el general en jefe Simón Bolívar y Europa de Arle como bien lo describiste compañero y hermano maestro periodista constituyente Europa siempre con sus complejos de superioridad allá están los indios los mulatos los negros pero fueron los indios Ernesto los mulatos los negros y los blancos criollos quienes sacamos al lanzazo limpio al ejército colonialista que ocupaba nuestra tierra y somos los mismos hijos de esos mulatos de esos mestizos de esos negros de esos indios y de esos blancos criollos que en el 2018 le estamos dando la batalla y estamos derrotando el racismo de Europa el complejo de superioridad de la Unión Europea el intervencionismo imperialista del norte somos los mismos es una historia es una historia bella claro que es bella y tenemos que sentirnos orgullosos y ustedes mujeres tienen que sentirse orgullosas porque estamos dando una batalla bella si ayer la dimos con las armas en las manos a pie y a caballo y nuestros abuelos tuvieron que ir desde el Lorinoco hasta las alturas del Pichincha hasta el Junín hasta Ayacucho hasta Boyacá los patas en el suelo de entonces los ejércitos libertadores de Venezuela tuvieron que convertirse en los ejércitos libertadores de Sudamérica y tuvieron que ir con la lanza el mosquete la espada y su cuerpo pero siempre fueron con sus ideas republicanas porque siempre se combatió por un ideal supremo nuestros ejércitos no combatieron por posesión de tierra por quitarle el oro y la plata a los indios del Perú o del Alto Perú que después fuera Bolivia nuestros ejércitos no fueron a conquistar a esclavizar o a saquear a los pueblos de Sudamérica nuestros ejércitos fueron a liberar a fundar república y entregar los derechos a la tierra a la educación a la cultura a la vida política de los pueblos del continente aunque se dijera lo contrario en la Gaceta de Caracas más o menos como la patilla hoy sería la Gaceta de Caracas lo que va quedando los escombros de la patilla y de los medios burgueses son los escombros ya Mario la Gaceta de Caracas que le decía libertado suelo a Bolívar y que decía que Bolívar lo movía a la gran ambición del poder que Bolívar quería declararse rey monarca supremo de Sudamérica por eso Bolívar tuvo que enarbolar no solo la espada no solo la arenga en el campo de batalla no solo en el discurso en los congresos constituyentes sino tuvo que dejar la palabra escrita por eso hoy debemos sentir orgullo compatriotas venezolanos venezolanas compatriotas de la América Latina del Caribe compatriotas bolivarianos y bolivarianas más allá de nuestras tierras debemos sentir orgullo de haber tenido y de tener a un padre fundador como Simón Bolívar y a un legado maravilloso que hoy venimos a homenajear aquí en el Panteón Nacional de Venezuela en el mausoleo del Libertador y yo le decía a cada uno de ustedes que le ha entregado su premio nacional de periodismo su mención especial hoy 27 de junio del año 2018 le decía el mismo mensaje este premio es un reconocimiento a la batalla que hemos dado a la batalla que tú has dado mujer periodista comunicadora a la batalla que tú has dado hombre periodista comunicador es un reconocimiento a la creatividad a las mil formas de comunicar y de llegar a la creación de conciencia a la información permanente pero sobre todo es un compromiso porque la batalla que está por darse por el presente y el futuro de nuestra patria venezolana y de nuestra patria grande apenas empieza y si ha sido grande la batalla y hermosa que hemos dado en 200 años en 19 años de revolución bolivariana junto a nuestro comandante Chávez que estamos dando hoy mucho más grande mucho más exigente y mucho más hermosa es la batalla que vamos a dar de aquí en adelante porque triunfe la verdad porque triunfe la felicidad de nuestro pueblo porque triunfe la soberanía la independencia de esta república hermosa que tenemos todos ustedes me dicen a mí Maduro no te ringas es que ustedes me ven a mí cara de rendirme porque me lo dicen yo estoy duro yo les puedo decir a 200 años el correo Lorinoco luego de este ciclo importante y hermoso de conciencia y victoria que hemos vivido si comparamos hace un año recuerden ustedes esta hora hace un año si comparamos hace un año con el día de hoy y vemos por delante el horizonte y la fuerza hoy estamos más fuertes que nunca hoy estamos más duros que nunca hoy estamos más dispuestos que nunca les agradezco su mensaje de amor de fuerza de energía pero creo que hemos logrado un nivel de madurez admirable si pudiéramos hacer un balance como le decía de Cire yo le dije a Cire mira de Cire Correo Lorinoco ha cumplido un papel y cumple un papel extraordinario pero ahora la batalla además del medio impreso debe ir a las redes nacional e internacionalmente y le di la orden a Jorge Rodríguez como ministro vamos a hacer las inversiones suficientes en bolívares en dólares en euros en yuanes y en petro para que el Correo Lorinoco sea un supermedio digital de redes impreso en las calles y en las paredes un supermedio y cuando digo el Correo Lorinoco digo todos los medios en donde ustedes trabajan todos los medios vamos a llegar con nuestra verdad a Venezuela y al mundo cada vez que se diga una mentira sobre nosotros en Bogotá nosotros no solo tengamos a Walter Martínez allí en las noches defendiendo la verdad de Venezuela sino disparemos con la verdad en los impresos en las redes en Facebook Instagram vamos a especializarnos para ser los mejores yo le decía decirle hagámoslo como lo hizo Bolívar y su generación no por casualidad hoy estamos conmemorando los 200 años del periódico de la independencia de la rebeldía y de la verdad fundado por el libertador hace 200 años un día como hoy el Correo Lorinoco no por casualidad estamos haciendo un balance heroico de 200 años recorrido en la batalla de ideas en la batalla de la información diaria que el Correo Lorinoco en su tiempo dio y que permitió el triunfo de las armas republicanas sin Correo Lorinoco no hubiera habido triunfo republicano en Sudamérica no hubiera habido triunfo de la verdad en Sudamérica no hubiera habido triunfo de Bolívar de Sucre de Urdaneta y le dije a decirle en el nuevo comienzo que siento y que estoy impulsando compañero hacer las cosas mejor todo lo que hacemos hacerlo mejor todo lo que hacemos hacerlo de nuevo la revolución bolivariana vista por siglos ha adquirido una madurez y una fortaleza inimaginable luego de haber sido sometida a mil ataques y acosos y arles cada ataque nos hace más fuerte yo lo siento así cada vez que la culebra venenosa de Mike Pence abre la boca yo me siento más fuerte más claro de cuál es el camino el camino es nuestro es venezolano no es el que nos señala Mike Pence ni 20 culebras venenosas ni 20 víboras como Mike Pence no es lo que él dice lo que va a hacer Venezuela fracasado y derrotado Mike Pence si te hemos derrotado y te vamos a derrotar Mike Pence donde estés a donde viajes Mike Pence la revolución bolivariana se hace cada vez más fuerte y si lo vemos en perspectiva de siglos que éramos hace 200 años éramos un sueño de república éramos una proclama éramos un periódico éramos una idea éramos un ejército y que somos hoy una proclama una idea un ejército una república viva consolidada repleta de sueños de futuro por eso le decía deciré le decía a cada una de las compañeras compatriotas compañeros que han recibido sus premios le deseo solo un mensaje hagamos nuestro trabajo hoy como lo hicieron los libertadores y quizás quizás el destino nuestro Dios la suerte y la fortuna permitirán que dentro de 200 años se recuerde esta época histórica como una época heroica donde un pueblo se alzó contra el imperio más poderoso del mundo y supo derrotarlo y salir adelante con la gloria de la prosperidad con la gloria de la felicidad con la gloria del espíritu humano más alto que es el socialismo tenemos derecho a soñar y soñamos en grande tenemos derecho a luchar por nuestros sueños y a luchar en grande tenemos estirpe tenemos legado tenemos genes tenemos todo aquello que ustedes saben de la fuerza física y de las ideas el corredor doleinoco supo mostrar la verdad de un tiempo histórico y quedó grabado por siempre en los siglos en que nuestro pueblo se vio sometido a distintas formas de opresión y dominación siempre existió la palabra escrita en todas las batallas le correspondió a una generación una generación gloriosa de los años 60 reivindicar con Guillermo García Ponce al frente el 27 de junio y llevarlo a lo más alto para declararlo el día nacional del periodismo en Venezuela quiero recordar a Guillermo García Ponce y a esa generación de hombres que nunca se rindieron en la lucha por las ideas y la verdad es su época histórica el bicentenario del Correo Lorinoco tiene que ir más allá así lo creo así lo percibo y tiene que inscribirse en la era bicentenaria que nuestro comandante Chávez develara y trajera como marco histórico ideológico cultural referencial de nuestra revolución bolivariana del siglo 21 estamos en una era bicentenaria donde ha resucitado de raíz el proyecto original de Venezuela si el proyecto original de Venezuela de hacer una república y un país muy orgulloso de su identidad de hacer una república y un país de ejercicio de soberanía e independencia y de construcción de sus sueños más allá de los límites la Venezuela potencia la llamó el comandante Hugo Chávez la Venezuela potencia recuperar de raíz esa fuerza ese espíritu sobre todo en este tiempo en que hemos llegado a situaciones que nunca habíamos conocido ya darle la refería en su en su discurso maravilloso de este día bicentenario nunca antes se había visto a gente nacida en Venezuela que desde posiciones políticas fueran capaces de pedir y buscar el mal para nuestra patria siempre hubo diferencias en el siglo 19 y en el siglo 20 siempre hubo momentos en la guerra federal de 1859 60 en que la oligarquía desesperada de mantuanos caraqueños le ofrecieron la república y el exequivo los machados entonces le ofrecieron la república y el exequivo a las potencias europeas a cambio de apoyo contra Zamora y el ejército revolucionario del pueblo a pesar de eso fueron referencias pasajeras en momentos extremos en el siglo 20 empezando los banqueros fueron a buscar a las potencias extranjeras para tratar de invadir el país y acabar con el general Cipriano Castro pero si nosotros nos podemos revisar la historia política de dos siglos y medio nunca nunca jamás se había visto actuar en contra de los intereses del pueblo en contra de los intereses de nuestro país de la forma que la derecha apátrida hoy actúa solicitando sanciones e intervención contra nuestra Venezuela querida nunca antes nuestro país había sido sometido a una operación mundial de ataque mediático diplomático político económico financiero y de amenaza permanente la revolución bolivariana ha sabido enfrentar todas las coyunturas golpes de estado golpes petroleros guarimba uno guarimba dos guarimba tres campañas mediáticas mundiales que no hemos enfrentado nosotros nuestra generación y lo hemos enfrentado en democracia con plenas libertades los hemos enfrentado manteniendo el curso constitucional siempre el curso constitucional no por casualidad en 19 años de revolución democrática en Venezuela se han hecho 24 elecciones cronograma electoral impecable único en el mundo no existe un país del mundo que en estas dos décadas hayan realizado 24 eventos electorales en medio de guerras petroleras golpes de estado acosos mediáticos guarimbas y pare de contar esto dice muy bien de la fortaleza moral política ideológica cultural del pueblo de Venezuela y dice muy bien de la fortaleza histórica traída del legado de los padres libertadores que nuestro comandante chávez sembró en todos nosotros no hemos caído en una sola tentación que nos llevara en algún momento con alguna fuerte justificación a tomar medidas excepcionales y abandonar el camino electoral o abandonar el camino de la democracia y las libertades al contrario la revolución bolivariana ha dado un ejemplo que en las peores circunstancias más democracia más libertad más participación más república hay que tenerlo muy presente mientras más ataques más elecciones hemos dicho bueno el Consejo Nacional Electoral está convocando para el mes de diciembre a la elección municipal general de consejos municipales del país que sería la elección número 25 en 19 años de revolución una guará dirían por allá por occidente mientras más dificultades más fe en el pueblo más conciencia más libertades no se nos acusa no se nos ataca compañeros comunicadores y comunicadoras de nuestro país y del mundo presente a Venezuela no se le ataca por falta de libertad a Venezuela no se le ataca por falta de democracia a Venezuela no se le ataca por déficit de elecciones el ataque el ataque incomparable al que estamos siendo víctima tiene una sola razón desmoralizar al pueblo de Venezuela dividirlo para ponerle las manos a la inmensa riqueza material que tiene nuestra patria y ponerse a riqueza al servicio de los intereses imperiales del norte y de los intereses imperiales de la Europa colonial acomplejada y racista siempre prácticamente toda la semana vienen a Venezuela delegaciones internacionales buena parte de esas delegaciones vienen a conversar en privado del norte del sur del este del oeste ustedes ni se imaginan enviados especiales mañana voy a recibir uno todos los días en la mañana ¿verdad Silvia? saludo a la primera combatiente compañera Silvia Flores en la madrugada ahorita vamos a reunirnos con unos que vinieron de un lugar no les puedo dar el tubazo me disculpan todo lo hago por la intriga para llenarlos ustedes de nervios ¿quién será? ¿quién será? y el 24 de junio después de el hermosísimo y majestuoso desfile de independencia en Carabobo en la noche recibí a un enviado especial de una importante personalidad del mundo y me preguntaba esta personalidad le manda a preguntar a usted ¿por qué la obsesión de Estados Unidos con Venezuela? y de verdad uno tiene que preguntarse ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué los inmorales racistas y extremistas que gobiernan los Estados Unidos tienen como obsesión perseguir a Venezuela hacerle daño a Venezuela con la complicidad de los Julios Borges patiquín del imperio que más temprano que tarde estoy seguro terminará bajo rejas el Julio Borges y los patiquines Julio Borges y ustedes saben que lo que nosotros decimos lo hacemos puede tardar un poquito de tiempo pero lo hacemos el que se mete con Venezuela se seca puede tardar un poquito de tiempo pero le llega le llega le llega su salmuera y me preguntaba ¿por qué el presidente? ¿por qué Venezuela? y yo le dije por algunas razones primera de todas por Bolívar por Chávez por el ejemplo revolucionario que es quizá nuestra más grande riqueza y legal histórico de siglos el imperialismo europeo y el imperialismo estadounidense quieren acabar la riqueza más grande que tenemos nosotros que es el legado de los libertadores representada en la revolución bolivariana y que los pueblos del continente crean y sientan que es imposible tomar el camino de la independencia tomar el camino de la soberanía y de un modelo propio latinoamericano caribeño que por los siglos de los siglos estamos condenados al destino manifiesto de arrodillarnos al imperio gringo y a sus mandatos primera razón de peso ya con esa razón sería suficiente para explicar la obsesión de los extremistas del cluclus clan que gobiernan Estados Unidos y de la unión europea que está de rodillas a Donald Trump y al extremismo contra Venezuela la unión europea está de rodillas no dicen nada sobre los niños secuestrados presos en la frontera de Estados Unidos pero persiguen a Venezuela porque no se han sacado del alma el golpe que le dieron nuestros libertadores hace 200 años todavía la revancha está pendiente imperialistas y colonialistas acomplejados y racistas de la unión europea todavía está pendiente la revancha pudiéramos decirle digo yo a este visitante internacional pudiéramos decir que eso es una razón suficiente y poderosa pero hay otra razón la segunda gran razón es la riqueza material de Venezuela Venezuela es poseedora de las reservas petroleras más grandes certificadas del mundo entero están aquí en el Orinoco en el Orinoco es poseedora de lo que va a ser la reserva de oro certificada en los meses que están por venir de oro más grande de este mundo y es poseedora de lo que va a ser certificado también la cuarta reserva más grande de gas en el mundo petróleo oro gas diamantes agua biodiversidad y los imperialistas del norte y los acomplejados seguidores de Trump en Europa creen que esa riqueza no le debe pertenecer a los venezolanos sino que le pertenece a ellos le digo yo a este visitante me tiene un poco de casquillo pues y él me dice suficiente con esas razones ahora sí entiendo y sí puedo explicar por qué la obsesión de los imperialistas del norte y todos los ataques que se nos hacen yo pienso que la razón moral de nuestro país es muy grande y además siento y creo fervientemente que en esta batalla nosotros tenemos la ventaja moral la ventaja política y la ventaja espiritual y que más temprano que tarde nosotros en América Latina y el Caribe haremos retroceder a esta derecha intolerante y derrotaremos de una vez y por todas la agresión del imperio estadounidense más temprano que tarde nuestro país verá la victoria diplomática política económica y que tenemos que prepararnos para eso yo no estoy muy de acuerdo con el estilo de algunos compañeros que a veces asumen se asumen como víctimas o andan con una quejadera que nos hacen esto que nos hacen aquello que lo hagan nosotros lo denunciaremos y lo enfrentaremos pero la tarea principal comunicadores sociales es prepararnos para lo que viene es prepararnos para superar las dificultades de las sanciones económicas es prepararnos para activar verdaderamente todos los motores productivos y solucionar y resolver los problemas que tiene nuestro pueblo aquí tengo una denuncia que me hizo Castro Sotelo que me hizo un compañero no voy a decir el nombre para no delatarlo aquí tengo una denuncia concreta primicia nacional como son maltratados los agricultores que siembran maíz y como le bachaquean la semilla de maíz de 4 millones de bolívares se la suben a 30 millones de bolívares y luego además de bachaquearla llegan algunas autoridades policiales y le decomisan le decomisan las semillas que tanto le cuesta conseguir a 30 millones de bolívares bachaqueadas la economía criminal debe ser enfrentada con un plan firme y debe acabarse todos estos elementos de vicio por favor compañero Jorge Rodríguez háganla llegar al ministro Castosoteldo para que atienda de inmediato esta denuncia tengo fe en los pasos que estamos dando y a quien me hizo esta denuncia le hice una confesión si él quiere develarla que la devele yo creo que es más importante hoy por hoy actuar lograr resultados y seguir actuando yo estoy lleno de una fuerza que no me cabe en el cuerpo y esa fuerza sé que la tiene ese pueblo que está ahí que ha resistido que no se ha rendido y que no se va a rendir jamás ese pueblo que le ha dado lecciones al mundo entero ese pueblo por el cual estamos aquí de pie al lado de Bolívar con su espada su mensaje y su fuerza espiritual es por ese pueblo que estamos de pie yo llevo esa fuerza hoy les envío un mensaje a todos los sectores y lo ratifico aquí frente a Bolívar a los empresarios industriales a los empresarios del comercio a los empresarios de la finanza les digo pónganse a derecho respeten al pueblo pero también pero también les digo nada ni nadie me va a detener en esta nueva etapa y si ustedes siguen practicando la economía criminal entonces me van a obligar a tomar decisiones radicales de fondo y pido al pueblo me acompañe en una nueva etapa donde será inevitable radicalizar una revolución que tiene derecho a vivir a existir a un pueblo que tiene derecho a su felicidad o es por las buenas o es por las malas pero de que va a ser va a ser yo comprometí mi ser y cuando comprometí mi ser los comprometí a todos de que nosotros este año logramos en la felicidad económica de nuestro pueblo o se nos va la vida en ello y lo vamos a lograr tengan la seguridad absoluta que por las buenas o por las malas lo vamos a lograr junto a nuestro pueblo son las batallas del hoy ni sanciones han podido ni podrán con nosotros quizá nos hagan el camino más difícil si nos secuestran mil cuatrocientos millones de dólares como nos tiene secuestrado la Unión Europea en Euroclear con la orden del gobierno de Estados Unidos quizá no las hagan más difícil nos quitan mil cuatrocientos millones de dólares que era para importar medicina y alimento y ahí está secuestrado muy bien como respetan ustedes los derechos humanos pero ni con eso nos van a detener si nos anulan cuentas bancarias buscaremos alternativas estamos encontrando alternativas y esas alternativas hay que explicárselas al pueblo una nueva economía debe surgir de la agresión imperialista y de la economía criminal y la agresión interna de la guerra económica una nueva economía yo siempre lo he dicho fácil será no pero lo haremos tengan la seguridad ustedes que más temprano que tarde nosotros veremos el resurgimiento de una economía sin lugar a dudas que supere las limitaciones de la crisis en que han metido a Venezuela el capitalismo y las capitalistas criminales que andan por ahí aumentándole los precios a la gente yo ando en la calle ustedes saben el jueves pasado decreté un aumento del 200% de los salarios así de un día para otro en un momento decreté el aumento de las pensiones y el bono de guerra decreté el aumento significativo sustancial de los bonos de hogares de la patria que le llegan a 6 millones de familias y así por el estilo buscando las formas de proteger el ingreso el viernes amanecieron todos los precios remarcados y si un producto te costaba un millón de bolívares te lo cobraron en 3, 4 millones y que justifica eso yo le pregunto al pueblo porque el pueblo está bien informado y debe estar bien orientado si el producto estaba en el anaquel que pasó en la noche en la madrugada para que amaneciera con otro precio que es esto como se llama esto como se llama economía criminal guerra económica como vencemos esa guerra como la vence el pueblo todos los días yo cuido los empleos creo los empleos cuido los salarios cuido los estatiques las pensiones los bonos hago la gran inversión de protección bueno de la salud la educación la vivienda la protección social ¿qué buscan los dueños de los automercados los supermercados y las cadenas distribuidoras y mayoristas ¿qué están buscando en Venezuela? ¿qué buscan Mario? ¿qué buscan? la paz la tranquilidad económica la satisfacción de las necesidades la felicidad de la gente ¿qué buscan? ¿qué están buscando? ¿y cuál debe ser nuestra respuesta? hoy le hemos dado una advertencia muy clara y la quiero hacer aquí en el Panteón Nacional en este día bicentenario porque decir bicentenario del Correo Lorineco es decir bicentenario del combate ¿verdad? la espada al aire la lanza al frente la convicción profunda y el combate diario por la victoria eso es decir bicentenario y con el espíritu bicentenario yo les digo a los dueños de esas distribuidoras mayoristas sistemas de abasto y superabasto pónganse a derecho les doy una oportunidad o cumplen con la ley de política de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios o la revolución tomará medidas radicales y después no se quejen después no nos acusen de dictadores se los digo con moral porque tengo moral porque protejo al pueblo y porque ustedes son unos sinvergüenza unos verdaderos sinvergüenza los que le aumentan los precios sin justificación comercial sin justificación de costo porque si este libro estaba hoy a 500 mil bolívares en el stand y Maduro decretó y el pueblo aplaudió feliz los aumentos de la gran misión hogares de la patria de los bonos para las personas con discapacidad del bono chamba juvenil se lo llevé a 3 millones los muchachos de los salarios de las tablas de salario de administración público militares médicos médicas que justificación que a las 8 de la mañana cuando llega el comprador del libro el libro cuesta 4 millones que justificación tiene yo le hablo claro al pueblo y ahí es donde tenemos que dedicar nuestra energía nuestro esfuerzo regularizar la economía normalizarla recuperarla y así como hemos logrado milagros con el esfuerzo la conciencia y la buena voluntad nosotros vamos a lograr el milagro económico y lo digo estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas siempre con la constitución y el pueblo por delante siempre con la constitución y el pueblo por delante vicepresidente de economía Tarep El Aysan ministro del equipo económico hemos venido afinando el programa económico para la estabilización el crecimiento y la prosperidad y cada día que pase vamos a ir tomando acciones macroeconómicas fiscales monetarias tributarias de precios de productividad de producción y estoy seguro que este esfuerzo estoy seguro que los esfuerzos de hoy van a coronar paulatinamente de manera progresiva con victorias parciales de una nueva economía estoy seguro de eso es el gran reto de nuestra generación es el gran reto de nuestra revolución ya el pueblo habló el pueblo habló el 30 de julio del año pasado y habló claro el pueblo habló el 15 de octubre del 2017 el pueblo habló el 10 de diciembre y el pueblo habló muy claro a pesar del jaraquiri electoral que se metió don Falcón la voz del pueblo tronó muy fuerte ese histórico y heroico 20 de mayo el pueblo habló ahora nos toca a nosotros actuar y cumplir con ese pueblo quiero felicitarlos a ustedes comunicadores sociales grandes retos tienen nuestra patria con la misma fe indeclinable con que se fundó el correo del arenoto vayamos con su fuerza espiritual nada ni nadie podrá con nosotros la patria prevalecerá el pueblo triunfará y tendremos tiempos mejores que vivan los periodistas del país que viva el bicentenario del correo del orinoco que viva la felicidad de la patria y digamos con Bolívar y digamos con el pueblo hasta la victoria siempre que Dios bendiga Venezuela gracias bien ha sido la intervención de la máxima autoridad del país el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros en este importante evento en la entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2018 la edición número 76 en esta oportunidad ya en lo que ha sido esta entrega del premio conversa con el periodista Walter Martínez desde los espacios del panteón nacional y mausoleo al libertador Simón Bolívar reconocía la labor y el esfuerzo el trabajo que hace Walter Martínez por difundir la verdad de Venezuela bien y con este ambiente musical de esta manera ya queda entregado el premio nacional de periodismo a los comunicadores sociales nosotros vamos a despedir esta transmisión agradecemos agradecemos